¿Quién es la ruta? A, C, D, A, C, D ¿Qué? Funciona Entonces podemos observar que funciona el algoritmo en la implementación en Java la distancia de A a F es de 9 como lo dice la etiqueta y la ruta es A, C, D, F A, C, D, F Entonces en la etiqueta podemos observar que viene de D D, D viene de C Y se puede salir de A y arreglarlo con el ORE ¿Eos créditos de la implementación? ¿Ese es el crédito? ¿Es el crédito? ¿Es el crédito? ¿Es propio? ¿Es propio? ¿Es un crédito? ¿Es un crédito? La teoría no va a poner los que viene Bueno, yo les voy a hablar Demi Buscar Es un algoritmo aplicado a la teoría de grafos para encontrar recubrimiento mínimo en un grafo conecto o ponderado Un grafo conecto que ya le ha explicado al compañero, Alejandro que todos los ojos están conectados y ponderados cuando las etiquetas tienen un peso ¿Cómo ejecuta el Buscar? Es escoger la lista de menor peso y se van añadiendo productivamente con la condición que no formen ciclos Estas aristas pueden estar que no estén incidentes entre ellas con los vertices de largo La utilidad, bueno permite el diseño de redes telefónicas diseño de redes de transporte televisión por cable interpretación de datos hematológicos Estación de rasgos de parantesco No va a volver Bueno, aquí tenemos un grafo que puede ser como una red telefónica en el cual los nodos son los usuarios las etiquetas son las aristas son la parte física y los pesos de las aristas con el trabajo que hacen para conectar entre usuarios Bueno, como ya he dicho anteriormente primero se se buscan las aristas de menor peso en este caso son 5 las aristas de 5 de C A E y de A A B Seguimos con la otra de menor peso hay una de 6 que es de A F seguimos con la de 7 de A B y de B A A E no es de 8 pero en este caso si escogemos de C A B se forma de un ciclo no se podría y de F A A E tampoco se podría porque se haría doble recorrido para que se cubieran todos para que se conectaran todos los nodos y se volviera el árbol entonces escogemos de E A A A E y sumamos esos pesos eso nos debería dar 39 y ahí caemos el árbol directo del movimiento mínimo el problema de la mochila que es llenar una mochila la mochila tiene un peso máximo y llenarla con unos objetos en cual tiene un valor y un precio un valor y un peso asociado a los objetos en el cual puede ser representa por cada objeto B el peso del valor el peso de cada objeto el objetivo puede llenar la mochila de manera que se maximice el valor de los objetos incluidos respetando el mismo tiempo de restricción de la capacidad de la mochila la utilidad se da en la planificación de transporte a títulos y a títulos en algún medio en el cargo de buques un avión, un camión y la planificación de producción de una empresa es muy importante porque si no hay una planificación de producción a la hora de la empresa puede producir si produce mucho se llena la boega se cumpliría pues los objetivos de empresa no estamos en el cliente pero se estará desperdizando producción si nos vamos al otro extremo solamente producimos lo que el cliente pida pero si hay una emergencia no hay como responder a esa producción entonces tiene que ser equilibrado en esa parte ahí donde aplica el algoritmo del problema en la mochila en el rutamiento de la producción a través de máquinas el algoritmo me pasó pasó el de cruz acá me pasó pasó el de cruz aquí sí hay el grafo que me han presentado le voy a aplicar aquí se muestra pues como las aristas ya recorrió el árbol ya recorrió el árbol ya recorrió el árbol salió el árbol sí ha y nos 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 Aquí están los elementos predeterminados Lo que hacen es coger los de mayor valor Y por último deja el de menor valor Y un peso máximo en la mochila que de 20 kilos Y un valor de 700 kilos